Armando García Estrada es el actual presidente de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Es abogado con una gran carrera profesional y también cuenta con experiencia como profesor en la Universidad de Guadalajara y en universidades privadas a nivel maestría. Comenzó su carrera en la Procuraduría General de Jalisco, hoy Fiscalía General. En el Poder Judicial inició su carrera en 1988, siendo secretario relator, juez, oficial mayor y magistrado. Desde el 7 de marzo del 2007 es presidente de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y hoy se presenta en exclusiva en nuestro estudio para platicarnos sobre su gran experiencia jurídica. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez y les presento una entrevista exclusiva para todos los seguidores de Noticiel.mx. En nuestro estudio nos visita Armando García Estrada. Él es presidente de la cuarta sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte de nuevo. Me encanta reencontrarme y recordar aquellos viejos tiempos cuando nos conocimos. Muchas gracias, maestro. Un gusto siempre. Gracias. Vamos a entrar un poquito en materia porque hay cosas que no, que están ocurriendo, que no pueden dejarse pasar de largo, como es eso de tirar la piedra y esconder la mano. Y lo digo por esta situación de las acusaciones de las que usted es objeto por parte de algunos activos políticos. Yo iniciaría con una expresión popular que nace desde hace miles de años, recordando aquellos tiempos de los sofistas en Grecia, que como se vive, se juzga. Ese es un valor universal y que nadie da lo que no tiene. Debo decir que todos tenemos el derecho de expresarnos como mejor estimemos. Pero lo único que debe de valorarse es que esto tiene un límite. Un límite que no tiene posibilidades de ser superado o de ser transgredido. La violación a la dignidad humana, al principio prohomine o a los derechos humanos y a los derechos de la personalidad son imperdonables. Primero, porque en el ejercicio de las responsabilidades que tiene uno como servidor público, es precisamente la de servir a los ciudadanos. El poder y el derecho no nació para cometer injusticias, mucho menos para ufanarse de situaciones que están respaldadas solo en expresiones huecas, vacías y con mucha saliva. Debo de señalar que lo que molesta a todos los gobiernos, en especial a este, es la cultura de legalidad. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente el cumplimiento de la ley no les permite hacer lo que hacen y cómo lo hacen. Pero además, esto es lo más lamentable que tiene la sociedad hoy. Que desafortunadamente lo hacen porque tienen la protección de las propias autoridades encargadas de la persecución de los delitos, de imponer la aplicación de la ley y más en el tema penal. Y otro rubro especial, la ley general de responsabilidades, que nació para sancionar las conductas indebidas e incorrectas, tampoco tiene aplicación para los que verdaderamente violentan y transgreden la ley. Ese es el grave problema. Y entonces, ¿qué queda? Que cuando uno, en el cumplimiento de las órdenes que da la Constitución Federal, como nuestras leyes que tenemos en nuestro Estado, queremos, no queremos, es nuestro deber hacer cumplir nuestras decisiones porque la autoridad se equivoca. Viene el malestar, viene el tema de gritar y de lanzar infamias, difamaciones e injurias, no solo en contra de mi persona, que es lo más grave. En contra de mi familia que no tiene nada que ver en esto. Que mi familia viene de la cultura del esfuerzo como yo y que todavía se atreven a involucrar a mis hermanas y a mis hermanos, que viven dignamente y no son millonarios, ni andan en camionetas suburban y en aviones privados, no viajan a Dubai, bueno, no van ni a Manzanillo. Y entonces, ¿cómo es, con qué base se atreven a cuestionar la dignidad de la familia? Solo por el ejercicio de poder que muchos medios se los permiten. Eso es lo más delicado. Yo recuerdo a George Orwell, que dijo que cuando un periodista no dice la verdad, se convierte en un relacionista público, que nada más cumple con relaciones públicas, sino con el deber de informar a los ciudadanos con la verdad de los hechos. Entonces, si las decisiones del tribunal, que no son solo mías, y aquí es importante, si me lo permites, porque este sí es un realce que quiero dar al público que nos ve y nos escucha, que mis decisiones, esto es algo bien importante, quiero expresarlo de la siguiente manera. Yo estoy en el nivel de la jurisdicción en la primera instancia, o la más baja, como quieran ustedes calificarlo, no me es indigno. Dos, mis decisiones son recurridas, casi en un 99%, porque abogado que no apela, o no interpone recursos, no se va al amparo, pues cree que deja de ser abogado, en lugar de reconocer que no tiene la razón del derecho. Pero el chiste es alargar el procedimiento. Pero no quiero salirme del tema. Esa segunda instancia, a donde acuden, han hecho creer los políticos que controlan, que están a mi disposición, que hacen lo que yo quiero. Eso es absolutamente falso, porque ellos, en el ejercicio de su libertad de revisores de mis resoluciones, las pueden confirmar, las pueden revocar, o las pueden modificar. Y todos esos temas, que para muchas personas ha sido mediático, cuestionable, según ellos, porque ellos lo dicen, y no porque tengan autoridad moral y legal, nada más porque lo pueden decir. Estos temas, por dar un ejemplo, fueron impugnados por quien se siente inconforme que siempre la administración. Y si fueron confirmados en otra instancia, no depende de mí. Y si de ahí se van a otra instancia, que ya es dentro del ámbito federal, y está confirmada la resolución del de a mero abajo, del de aquí, por todos los que están arriba, pues no es mi culpa. Es nada más la esencia del derecho, de cómo el sistema jurídico de este país debe cumplirse. Pero obvio, ¿quién es el más débil en todo esto? Pues yo, porque no creo que tenga eso para ir a cuestionarle a los magistrados federales, a los jueces de distrito, a los señores ministros de la Suprema Corte, que han confirmado mis decisiones, y además, a los que hoy tiene, en sala superior, pues claro, ahí sí se siente con la legitimidad de ordenar y de decirles hasta que simulen y falsifiquen un expediente, y se lo cumplen. Y yo soy el delincuente, no más yo quiero que ustedes, como sociedad, como gente, aunque no conozcan el tema del derecho, díganme, si yo no falsifiqué, si yo no falsié, no simulé un juicio, ¿por qué voy a ser el perseguido por la fiscalía? O mis empleados, mis trabajadores. Y los que lo hicieron, porque falsificaron un expediente, y está la prueba y la tiene la fiscalía, que ojalá algún día abra oídos y cumpla con su obligación constitucional, porque no tienen fuero. Y de inmediato, por la naturaleza de los delitos que existen en esa falsificación, entre otros, abuso de autoridad, uso indebido de funciones, mala falsificación, sí, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, es prisión preventiva oficiosa. Y no pasa nada. Y ya estamos en junio. Y ellos me denunciaron en diciembre, por haber cumplido con mi deber, por hacer cumplir la ley. Es tan fácil explicarlo, como decir lo siguiente, si a ti te llega la demanda. El problema no es que iba allí, porque lo grave es que para consumar esto, pidieron que en la sala superior un magistrado simulara, por eso traje este libro. Que tenía la demanda, cuando tú la tenías, físicamente. Una demanda que además no tenía incidente de suspensión. Y aquí hago una puntualización. Para que, a raíz de una reforma, que yo creo que es inconstitucional, pero yo no soy quien lo declara, para bien de muchos, del 9 de septiembre del año pasado, a la ley de justicia administrativa, crearon un proceso que ustedes como ciudadanos y ciudadanas me van a entender muy bien qué es el fin que persiguen. Acuérdense que siempre en la política tienen un medio para conseguir un fin. Ese medio no siempre es lícito, nunca transparente y menos en beneficio de la colectividad. Y se les voy a demostrar por qué. En esa reforma, el artículo 70 nonies de la ley de justicia administrativa, 70 nonies, así se redactó por el Congreso, ¿sí? Establece que para que tú, como presidente del tribunal, ejerzas la facultad de atracción, es requisito que en la demanda venga solicitada el incidente de suspensión. Si la demanda no tiene incidente de suspensión, pues no me la puedes quitar, para que me entiendan, o pedirla. Si no hay un pedido no se puede dar. No, si no hay incidente de suspensión en la demanda, no se da la facultad de atracción, es un requisito sine qua non o inevitable. Entonces lo que ellos hacen es dictar un acuerdo, de facto, y no de yure, donde dicen que ellos reciben la demanda, y que todavía es que la demanda tiene un capítulo de suspensión totalmente falso, resuelven negar la suspensión el día 15 de diciembre. Y lo más interesante, todavía se atreven a decir, y se revoca cualquier medida suspensional que haya decretado, la cuarta sala del tribunal, cuando yo la suspensión todavía no la notificaba. Fíjense nomás, ahora voy con esto, por lo que estoy acusado de los delitos más oprobiosos que existen en el mundo, o los que más agravian a la sociedad. Al día siguiente de que recibo la demanda, presentan el incidente de suspensión. ¿Dónde? Conmigo. En la oficialidad de partes que por ley 56, 57, 58 del Código de Procedimientos Civiles, tengo la obligación de tener, como todo mundo ustedes lo saben, cuando van a un juzgado, entregan sus promociones en el juzgado al que van. Nomás en la oficialidad de partes común se presentan las demandas por obviedad, que es donde se registra la demanda y se da turno, y es que por un control de imparcialidad. Bueno, ok, yo recibo el incidente, nunca, el presidente de la sala superior, nunca, y yo lo acuerdo el día 15. Y luego de ahí se viene otro detalle más curioso. Si ya habían ejercido, según ellos, la facultad de atracción, porque ellos tenían la demanda, que es falso, de facto y de yure, aquí sí puedo decir de facto y de yure, y más falso que hayan tenido el incidente de suspensión, y no obstante ellos dicen que en cumplimiento a la facultad de atracción, por este artículo, y resuelven negar la suspensión de la empresa. La empresa ni se dio cuenta, porque ellos estaban donde estaba el expediente, donde yo lo tenía, porque ahí es donde deben de actuar. Ellos notifican el 15 de diciembre, la sala superior, y lo más curioso, tú que tienes mucha experiencia en esto, nomás remiten copia del acuerdo que dictaron falsamente, sin actuaciones. Entonces, ellos niegan la suspensión y de inmediato notifican. ¿Qué? Digo, bueno, yo acuerdo el día 15 de diciembre, la demanda, recibo el incidente de suspensión, me solicitan habilitación de días y horas inhábiles, porque el día 16 ya era inhábil para nosotros en el calendario del tribunal, y entonces yo notifico hasta el día 16, alrededor de las 12 del día. ¿Con qué corro traslado? Con lo que me ordena la ley. La demanda, el incidente de suspensión, el acuerdo, los documentos. ¿Por qué ellos, si tenían el expediente, no corrieron traslado con todo eso? ¿Por qué? Porque era falso. Y todo mundo ha tapado la falsedad de eso. Todo mundo. Y por el contrario, infinidad de medios han hecho gala, hasta escarnio de mi persona y de mi familia, y de las situaciones que nada tienen que ver con mi vida. Nada tiene que ver con mi vida. Porque si yo estuviera en ese posicionamiento, en ese nivel de vida degradante, pues como dice un principio de un ex ministro jalisciense de los años 50, si mal no recuerdo, 40, de apellido Guzmán, ahorita no recuerdo su nombre, que dijo que la principal obligación que la principal obligación que tenemos los jueces es, antes de juzgar, debemos de ajustar cuentas con nuestra propia conciencia. Imagínense nomás que un delincuente fuera juzgador. ¿Cabe la posibilidad? En el concepto, en la forma de vivir y en la capacidad que ellos tienen, pues, porque tienen la posibilidad de tener a los medios frente a ellos para hablar, hablar y decir, pues hay quien se las compre. ¿Ustedes creen que si mi vida hubiera estado cubierta o bajo un velo de actividades ilícitas? Con decirles esto. Y eso es lo que les duele. Y lo he dicho en muchos amparos que he promovido, porque debes de saber, estás enterado, que me he visto en la necesidad de promover más de 6, 7 amparos. En contra del acoso y la persecución que tienen por mi trabajo y en contra mía. Y no dudo que quieran hasta privarme de la vida. No lo dudo. Yo con la delincuencia, ni estoy con ellos y nunca estaré. Para que no digan que es porque la delincuencia lo hizo. No es cierto. La delincuencia sabe con quién se mete y por qué se mete. Y yo no estoy en ninguna de las posiciones de esa naturaleza. Entonces, de suceder algo, quienes pueden serlo ya lo saben. Y quienes pueden ser los responsables también están a la vista. Entonces, es una preocupación, porque también debo de señalarle a la sociedad, si tú me lo permites, que el Tribunal de Justicia Administrativa nació para defender los intereses de los ciudadanos frente a los abusos y los desvíos de poder, de los poderosos, de los que sólo quieren destruir el servicio público, la honorabilidad de funcionario y la distinción de siempre ser, como dijo José María Morelos y Pavón, un siervo de la nación. Eso no existe. Ellos son unos tigres de la nación. Bueno, pues con esto terminamos una primera parte de esta entrevista. La siguiente se las presentaremos a través de esta plataforma en noticel.mx. Estén pendientes de nuestra plataforma para que se informen y estén pendientes de otros encuentros informativos. Mi nombre es Juan Carlos Huerta Vázquez. Muchas gracias.